Bueno, todo el equipo de Paradise vestido de gala, con sus mejores galas, para celebrar 10 años ya, el décimo aniversario que cumple Paradise, aquí en la Costa del Sol, en San Pedro Alcántara, con un gran éxito, todo, por ejemplo, de grandes profesionales, que ha atendido a tantos clientes y que, bueno, pues hoy lo felicitamos, lo primero antes de nada, felicitamos a Vina, Joana, feliz aniversario. Hola, gracias, gracias. ¿Cómo ha sido estos 10 años? ¿Cómo lo resumirías en pocas palabras, Vina? Gracias Dios, yo primero que yo necesito decirle gracias por Dios a mi camionero, a mis chicas, también yo tengo una clientela muy buena, siempre suporta a mi staff, siempre ayudame para todo lo que yo necesito. Entonces, eso es una gran bendición, para mí tener todas buenas chicas, un buen equipo, muy buenos profesionales. Entonces, yo estoy muy, muy, muy feliz, gracias a todos. Feliz aniversario, Vina, y también felicidades por tu español, que cuando te conocí, casi hablabas muy poquitas palabras y ahora entiendes y lo hablas muy bien, así que, de verdad, felicidades. Voy a hablar, si me permites, con parte de tu equipo, ¿no?, con Joana y, bueno, Joana, que siempre también está pendiente de sus clientes. Ya más que clientes, son amigos, ¿no, Joana? Son amigos, sí, realmente somos como una gran familia, ¿no?, tantos años en este lugar y muy bendecidas por todos nuestros compañeros. Vina, que es una grandísima persona, ¿no?, una persona muy buena y, bueno, muy contenta de este día que por fin celebramos 10 años de cumpleaños. ¿Cómo resumiría, en pocas palabras, cómo han sido estos 10 años? Para mí estos 10 años han sido realmente, lo siento poco, realmente, lo siento porque me siento en casa y realmente muy contenta, muy contenta, gracias. El Centro de Belleza Paradaís, hacéis de todo prácticamente relacionado con la belleza, tanto peluquería, masaje, bueno, de todo, ¿no?, sin fin de cosa, que me gustaría que hicieras un repaso de todo lo que habéis avanzado, porque el equipo es muy grande. ¿Cuántas personas forman ahí al equipo de Paradaís? Ahora aproximadamente somos unas, en invierno, 8 personas y en verano aproximadamente 12, sí, realmente, bueno, cada día estamos creciendo y le damos gracias a Dios por esto, ¿no?, porque es un triunfo, realmente, en los tiempos que estamos. Es una técnica que no la tiene ningún centro o casi ninguno, ¿no?, que es, por ejemplo, la técnica del hilo, ¿ven?, que esto es muy bonito y realmente, a mí me impresionó mucho cuando lo conocí y yo misma lo probé, ¿no?, que esto es un lado doloroso y queda fenomenal para quitar el vello de la ceja o de cualquier otra parte. Exactamente, es una técnica muy exclusiva, mira que la dueña es de la India y ha traído esa técnica de la India, ¿no?, y, bueno, es muy exclusiva porque es mucho más higiénico, ¿no?, depilar con hilo, la forma te queda perfecta y, bueno, realmente, cuando lo haces la primera vez ya no quieres probar otra técnica porque para mí es la mejor técnica. Rápido, duradero, barato, cómodo, tiene todas las ventanas. Exactamente, sí. Por eso venimos todas hoy vestidas, ¿sí?, ¿no?, del país, de la India, en honor a Vina y, bueno, vosotras sois socias y en honor, bueno, pues, al país y a las técnicas que utiliza ahí que son diferentes a otros centros, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues, Joana nos va a presentar parte del equipo que están aquí hoy celebrando los 10 años de Paradaí. Joana, ¿nos presenta a cada uno lo que hace? Pues sí, pues aquí tenemos a Safi, que lleva tres años con nosotros. Safi es una gran persona, es una mujer muy trabajadora, ¿eh?, la verdad que es un honor tenerla aquí con nosotros. ¿Su especialidad? Su especialidad, pues, ella hace un poquito de todo, ella es esteticien, hace masajes, depilación, también hace la técnica del hilo, hace uñas, hace faciales, un poco de todo. Ella se, pues, es Safi. ¿Cómo te sientes trabajando en Paradaí? ¿Cómo te has sentido esos tres años? Pues, en esos tres años me he sentido como en una casa, he crecido un montón porque llegué con, como una niña, así que me siento de la casa, como una niña que están criando. Y poquito a poquito he ido mejorando y cada vez me siento mucho a gusto. Ella es Cristina, lleva con nosotros tres años también, ella es una terapeuta de osteopatía. Me imagino que es muy importante ponerse en tus manos, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad que cuando viene alguien y ves que tu trabajo le sirve para que se sienta mejor, más liberada del estrés, del día a día y de todo lo que conlleva un día a día de vida estresante, que hoy en día la llevamos todos, pues, sí que es muy gratificante para mí de que mis clientes se sientan bien. Entonces, aquí la verdad que es una casa que tú llegas y sabes que hagas lo que te hagas, vas a salir contento y muy bien, la verdad que sí. Gracias, enhorabuena. Gracias. Ok, ella es Barsha, ella es de Inglaterra, ella es también terapeuta en tratamientos faciales, en manicura, pedicuras, en masajes. Es una persona muy buena, ¿bien? Y bueno, aquí está con nosotros también compartiendo en este gran día. Bueno, ella nos va a decir cómo se siente aquí en Paradise. I have been here since November, desde noviembre, aquí en Paradise. The Paradise girls are fantastic to work for, they're really nice, they're friendly, they have made me feel so welcome and it's like a second home to me. Thank you very much, has dicho que se siente muy bien, que todas nosotras somos muy fantásticas con ella y que se siente como en casa, como una segunda familia para ella. Gracias. Bueno, la verdad que qué gran equipo soy yo, Ana. ¿Cuántas nacionalidades trabajáis aquí? Pues sabemos distintas, aproximadamente creo que alrededor de unas 7 u 8 nacionalidades distintas. Yo, por ejemplo, soy de Venezuela, tenemos la dueña de la India, su cuñada también es de la India, tenemos la chica que es del Congo, tenemos otra que es inglesa, españolas, pues sabemos, la peluquera es rusa, pues sabemos de diferentes nacionalidades, ¿no? Y bueno, y todas las que vengan, que sí, que son bienvenidas, sí. Pues se voy a presentar a otra persona más, ella es Naira, es nuestra recepcionista, es de Filipinas. Bueno, pues vamos a hablar con ella. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Paradise? Realmente llevo muy poco tiempo, no es mucho ni poco, pero bien, llevo bien. Bueno, pero las conozco desde que empezaron a abrir la peluquería, desde hace 10 años más o menos. Son unas amigas y unas hermanas. Bueno, tengo que decir que con quien vamos a hablar ahora, me ha maquillado hoy, me ha puesto así de guapa, ha hecho hasta que me crezcan las pestañas y estoy yo encantada como me ha maquillado, una gran profesional. Pues esta es nuestra compañera Eli, bueno, ya has visto que es una muy buena maquilladora, también es especialista en los tratamientos de depilación con hilo, hace masajes, manicuras, faciales, es una experta en casi todo. Ella es de Bulgaria, pues ya le presento Eli. Eli, encantada, muchas gracias por el maquillaje, que lo ha hecho fantásticamente bien y muy rápido y muy bonito que ha quedado. ¿Qué tal? ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en Panadá? Dos años. ¿Y qué tal? ¿Cómo te has sentido en estos dos años? Muy bien, pues todas las chicas que trabajamos aquí somos como una familia, que no nos sentimos como en trabajo, sino como en nuestra casa y ya todo perfecto, pues desde ahí ya empezamos que todo está muy bien. Muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a hablar ahora con, bueno, otro miembro del equipo y nos lo va a presentar también Joana, pero tengo que decir que ella hoy me ha arreglado el pelo para que esté perfecta para la foto, si salgamos bien en el video también que estamos haciendo. Bueno, Joana. Bueno, pues esa otra de nuestras compañeras es la peluquera, ella es de Rusia, se llama Gala. Bueno, te hace unas mechas espectaculares, el corte, el blow dry, o sea, el peinado, ¿no? Y realmente es una gran profesional. Bueno, Gala, que de verdad también felicidades por tu trabajo, que me has puesto muy guapa también hoy y tú también, venís toda guapísima. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí en Paradaís? Hola, yo trabajo en Paradaís hace dos años. ¿Cómo has sentido en estos dos años? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo he pasado por toda la costa, peluquerías, tenía muchos jefes también y aquí muy tranquilo, bonito, las chicas, mis compañeras muy agradables, yo trabajo aquí tranquilo, ayudamos uno a otro, perfecto. Este salón, hay mucha energía buena y aquí que la gente que conoce ya a nosotros, que llevan ya con las chicas dos años, con la jefa dos años, estamos bien, muy bien. Tenemos muchos clientes, rusos, ingleses, españoles, estamos muy bien. Y yo creo que nuestros clientes también con nosotros, estamos bien. Mucho enhorabuena. Bueno, también nos complace saludar a la clientela que tiene Paradaís y bueno, pues ya, como yo decía, que más que clientes son amigas, ¿no? Ya soy como amigos de la casa, ¿no? Sí, sí, solo amigas. Estás abierto para diez años aquí y todas las chicas que trabajan aquí, perdón para mi español, son muy buenas. ¿Tu experiencia aquí en Paradaís lleva viniendo mucho tiempo, muchos años en Paradaís? Yo no, solo un año, pero muy bueno, todas las experiencias aquí. ¿Te gusta la técnica que utilizan con el hilo y todo, no? Sí, sí, con todo, con todo. Bueno, pues nada, que sigas viniendo muchos años más, porque aquí tenemos que estar guapas siempre. Sí, y diez años más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que nos sentimos aquí súper a gusto, como se sienten las clientas que son asiduas, a venir a este centro de belleza. Y vamos a ir hablando con ella, a ver cuál es la experiencia de cada uno de estos magníficos clientes, que son amigos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Yo he venido a Paradaís ahora, por años, son las personas más bonitas, un lugar fabuloso, y los tratamientos son increíbles. Absolutamente fantástico es Paradaís. Yo estoy viniendo desde hace muchísimo tiempo, y son buenísimos, son fantásticos. El staff es absolutamente increíble, y recomiendo a Paradaís a cualquier persona, y como pueden ver, son tan hermosas personas. Gracias. ¿Usted utiliza todos los servicios? Peluquería, tratamientos, corporales, los hilos. ¿Usted usa todos los servicios que ofrecen? La mayoría de ellos sí. Yo vivo aquí en San Pedro, así que es un lugar perfecto, un lugar perfecto. Muchas gracias, gracias. Por favor, si te gustan tus experiencias con Paradaís. Sí, nos sienten muy bien. Los hilos son de aquí, y nos sienten perfectos aquí. Ellos hacen un buen trabajo. Las personas son muy agradables, nos amamos, son muy agradables. Nos amamos su trabajo, es perfecto. Bueno, qué clientas más guapas, y es que vamos, son una belleza. No sé, sois modelos, ¿vosotras? ¿Soy modelos? No, no, no. Podríais serlo porque soy muy guapas. Gracias a vosotras, gracias. Vamos a preguntar a esta señora, ¿cómo se siente aquí en Estel Centro? ¿Cuál es su experiencia de venir aquí? ¿Por qué lo eligen? ¿Cómo se siente cuando llegas a Paradaís, y cuál es su experiencia? Me encanta, y si miras mis ojos, son solo las mejores. Y si miras sus pestañas, ya tiene la respuesta. Es muy guapa, es muy guapa. Y preguntamos a vosotras. ¿Por qué has experimentado en Paradaís, y por qué has elegido Paradaís? ¿Mos ojos? ¿Mos ojos? Total. Total, feet, everything. Beautiful, beautiful. Muy bonitas, son muy bonitas. Yo creo que lo hemos entendido, pero bueno, traduce. Exactamente, que le encantan sus uñas, sus pestañas, sus pies, que es lo mejor para ella. Muchas gracias, muy amable. Gracias, thank you. Cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!